A veces te quiero, otras no sé cómo llevarlo Es una razón, creo que, creo que puedo acertarlo No sé vivir sin estar cerca a tu lado, a tu lado Vente, solo quiero verte Vente, solo quiero verte Y saca planta fija en mi salón, en mi casa Y saca planta fija en mi salón, en mi casa Señoras, señores, a la guitarra, Xavi Blanc Gracias por ver el video